Y aquí estamos en la casa de Jesús Díaz Catral, quien nos ha invitado a su espacio más íntimo para comentarnos sobre su vida y obra. A mí me estaba hablando y viendo Eduardo Macías, ahora en una novela que está andando repitiendo, un gran director, y Carlitos y todo, Carlos González. Sí, tantas personas, que son tantos que se nos pueden quedar fuera. Crapa de Piloto, Marco Aguilera, todo, todo. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu música en la radio? Y cómo evolucionó todo esto, porque sabemos que tenías temas en el hit paré y yo quiero saber de eso, porque después también representaste en parte el dúo de Adaira Carlos Franzi, que era yo con Carlos Franzi, bueno, modestamente aquí lo digo, pero tenemos mucho que ver con esto de la influencia de tus canciones también, entonces quiero saber. Claro, mira, el texto sí, las canciones, bueno, con Roberto Javier, empecé con el Te Sigo Queriendo, fue una de las mejores baladas de 1992 en Juventud 2000, que sigo queriendo, después se grabó todo de ti, y más que ayer, con Roberto Javier, y el frase que hace años que nos conocemos, que lo llevé a tu casa, nos conoció, y ahí comenzó el grupo de Mágica Fuerza, donde tu mamá nos dio tremendo apoyo, tremenda gente. Que también estará en Fusion Arte próximamente, porque ella fue de la radio también, la mamá, ella atendía todo, todo, la locutora, y aparte de eso, nos ayudó demasiado, con videos inclusive, y vestuarios, y daba muchas ideas. Y estamos tratando eso mismo, en Fusion Arte de Mágica Fuerza, déjame decirte que recorrimos, recorrimos muchos, muchos, muchas provincias, muchas provincias, con la música, muchas provincias también, con esa idea de llevar adelante, la música hacia otros lugares. Yo tengo por ahí una grabación en Villa Clara. Y también, bueno, Alio que representó mucho esa etapa, porque debo decir, que él también fue productor de muchas cosas, de esa música. Entonces, en ese tiempo, bueno, había una gran relación musical aquí, que aportaba a los medios, que aportaba a la música. Bueno, grabamos muchos números, Francisco venía aquí, montábamos números, y entonces, desgraciadamente, falleció hace dos años. Que lo estamos recordando hoy también. yo lo recordé. 4 de diciembre de 2021, entonces, ese día, él cumple dos años, de fallecido, y entonces, siempre lo recordamos, con mucho cariño. Aquí estamos haciendo un homenaje también a él. Una gente, un homenaje para él, nunca lo olvido, pues, era más que un amigo, era un hermano, un gran artista, y también en la radio, y la televisión, tú misma como artista, como cantante, diste mucho, hiciste buenos programas, con frances, de verdad, y allá contaste muchas cosas solas, también cumbias y todo, me recuerdo que ahí tengo cumbias grabadas, a veces pasábamos, por los palomas, por las provincias, y donde estaba el escenario, ahí mismo plantado. Y muchos poemas, yo lo que decía, hacía poemas con canciones, con frases y contigo también. Poemas con canciones. Con canciones, poemas y canciones. En el Alivar hicimos una gran presentación de eso, de poemas y canciones. Sobre todo ustedes. Sí, contigo también, hacíamos algo. Hacía siempre. Todos, todos, éramos una función, era un grupo.